Francisca La Profeta Hey mi gente, Francisca La Profeta No se pierdan mis entrevistas por la potenciamusical.com Por el Desacato Show Un placer tenerte a ti con nosotros Muchas gracias, muchas gracias por tenerte Hey, empiecen nos Chesca Porque yo a veces me siento como en depresión cuando yo digo No damn Francesca Para tu día de la cama Tengo que irme para yo, me siento no damn De donde surge Francesca La Profeta Y de donde eres realmente Soy de la República Dominicana Hey Dominicano en la casa Pura sepa Pero de amor De de a donde Sabina te cogió otra Hey 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 Francesca Me agrada la forma que tu eres Se ve que eres la persona Bien abierta la persona Bueno como tu dices Bien que? Bien abierta Yo digo como? La verdad yo quise decir Why? En inglés Por que? Por que tu habla de mi? Por que? Pero como que la gente lo cogió Como un gustico Como Why? Y como si te dan un pellico Why? No, no he ido a Santo Domingo todavía Voy en diciembre Osea que ya tiene papel? Claro Me montan una tronza y no tengo No, pero vamos a ver allá en Santo Domingo Por que tu no has ido a Santo Domingo? Por que tu no has ido a Santo Domingo? Por que tu no has ido a Santo Domingo? Como fue? Como fue? Yo creo que tu pasas celular Y me hago un ejemplo Como fue que tu encontraste el amor a Sabrina Que le dijiste que tu la querías Que hiciste Que hiciste Ese video que se hizo mirar Es que cuando el amor es real Se ve Se nota Si Guay Ese celular Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Ese celular es tuyo Ese celular Ese celular Dale, dale, dale Yo voy a grabar por aquí Hi Sabrina Tu eres mi sueño Tu sabes que yo te quiero Óyeme Sabrina Si tu me dejas Mira Si tu me dejas Tu no me puedes dejar Porque tu sabes que yo te quiero Mi familia esta de acuerdo Siempre me esta dando consejos Que siga hacia adelante Que no me pare Que yo soy una princesa Que yo soy una hija de Dios Mi familia siempre la he tenido Aunque no la he tenido cerca de mi Pero eso no es necesario Porque imagínate Tu le mandas su remesa Claro Eeeeeee Eeeeh 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 La boca abierta Me quedo con la boca abierta Como como Es de la boquita Pon la boquita Y que salga Y que salga Cuore salgado de la carrera tuya Raymond el movimiento Y Ramel siempre rico Y nunca pobre Eeee De los mío De los mío personal De los mío personal Raymond el movimiento Y el otro muchacho Y Ramel Ramel siempre rico Nunca pobre Bendiciones bendiciones para todos ustedes Y muchas gracias por el apoyo estamos aquí trabajando con la chica la profeta y todavía se está picando gracias a dios está picando se está trabajando hoy vídeo francheca la profeta que así como ustedes la veo en los shows los vídeos en la así mismo ya personal en personal cuando estaba aquí no sé si ustedes la vieron ayer mueble que la esposa me decía oye estate tranquila si está tranquila muchacha porque esa es su personalidad y el micrófono crisis y el cliente de quien es no mi gente ramel de este lado desde que conocimos a francheca lo primero que dijimos vamos a trabajar con ella vamos a ayudar la pila porque es una muchacha que en realidad vale la pena conocerla conozcala bien que en realidad gente que dice no hay hielo que se yo que no tiene un buen corazón de que lo que lo caso hay que encuentra dinero que cuenta los chelitos cuando yo no 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 esto fue el momento cuando le enseñamos la foto de chicho severino a francheca la profeta francheca mira es esto bien porque yo he ido a otra entrevista y me siento nerviosa que no se me que hablar, pero aquí me siento como comiendo yo comiendo fuera de la